¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juntos desatarán la guerra por todo el continente. Somos los mosqueteros. Solo nosotros podemos detener al cardenal. Me vendrá bien algo de ejercicio. Todos para uno. ¡Y uno para otro! ¡Mirad por la ventana! ¡Segundo asalto! ¡Boss! Éramos cuatro contra cuarenta. Tuvimos un mal día